de gente que en esta casa apreciamos mucho, no solo nos acompaña... ...está organizado entre varias instituciones, IMSS, Secretaria de Cultura, Ayuntamiento de Acapulco, Universidad Americana, muchísimos programas, está aquí Andrea Martina también, de la Mesa Redonda, yo creo que todas las asociaciones institucionales arqueológicas... Estuvimos ya platicando y va a ser un gusto poder... ...y ojalá estas galerías se abran, con las puertas y con el mismo... ...porque hemos pedido en muchas ocasiones y siempre ha sido una política con conocimiento... ...ojalá y a todos los de aquí, buenos amados...